a miles de años a su fin y los deseos canadiense de Calgary está celebrando y el día de hoy nos encontramos en un super evento organizado por la asociación de peruanos en Calgary bienvenidos amigos otra vez más estamos acá en su programa Como en Casa Calgary le hacemos entrega a Jaime Hernández del sombrero oficial de la estampida en Como en Casa Calgary muchas gracias Ignacio por este presente pero bueno continuamos con lo más esperado de este programa con lo más espectacular la entrevista al maestro Roberto Minchuk llevada a cabo por nuestro compañero Ignacio Salvati vamos a ver la segunda parte de esta entrevista solo por nombrar algo vamos a decir que esta personalidad de la música del mundo es el director artístico de la Orquesta Sinfónica Brasileña de Río de Janeiro así como de la Orquesta Filarmónica de Calgary entre los premios obtenidos cuenta con el Grammy Latino al mejor álbum clásico del 2006 y el premio Carioca del año 2007 hoy esta figura, este talento único está en exclusiva con Como en Casa Calgary señoras y señores el maestro Roberto Minchuk y eso justamente te iba a preguntar acerca de la interacción entre la vida diaria y la música que bueno, al ya formar parte profunda dentro de la familia tal vez no sea tan difícil o tal vez sí, no sé cuál es tu concepto al respecto para nosotros es fundamental la música hace parte y es una forma de unir a la familia es muy lindo y nosotros también somos cristianos y la iglesia es algo también muy importante la música en la iglesia siempre estuvimos envolvidos, envueltos con la música y fue a través de la iglesia que yo empecé a tocar y a hacer música y hoy en día dirijo muchas orquestas por todo el mundo y hago música sinfónica más que cualquier otro tipo de música la música clásica pero me encanta la música sacra y es algo que todavía es muy importante para mí bueno, perfecto ahora, como sabemos que estás viviendo en Río de Janeiro en una parte de tu tiempo te queríamos preguntar porque hace algunas semanas ocurrió un acto un poco triste, una tragedia por las inundaciones ¿cuál es tu opinión acerca de esa situación y de Brasil en general? bueno, Brasil está en un momento muy importante porque económicamente creció mucho y hoy es una de las mayores economías del mundo la moneda está muy fuerte pero todavía tiene problemas sociales ya muy antiguos desde que existe Brasil existen los problemas desde siempre y ciudades como Río de Janeiro, San Paulo yo nací en San Paulo es una ciudad de 16.000 millones de personas Río de Janeiro tiene casi 10 y bueno, gente de todas las clases hay mucha gente que vive en áreas de riesgo en la parte de las montañas ahí en construcciones ilegales no en lugares donde no deberían vivir y esos son siempre la gente más afectada por desastres como las inundaciones fue la peor lluvia en 30 años o más que ocurrió y el gobierno tiene que dar a la gente tiene que conceder condiciones para que ellos puedan salir de las áreas y vivir en áreas apropiadas para las residencias tienen que crear condiciones para eso ellos saben que no tendrían que estar ahí pero tienen que tener alternativas entonces yo creo que que eso se va a encontrar una solución con tiempo pero ahora todavía sigue siendo un problema la desigualdad en Brasil y en muchos países de América Latina son países todavía países jóvenes pero países con multiculturas yo soy nacido en Brasil pero mis abuelos vienen de Rusia pero en Brasil de todo somos un país colonizado por Portugal pero una gran mezcla de diferentes razas y culturas los 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 indios los negros los inmigrantes todos ahí mezclados no es una cultura homogénea y es un país muy muy grande son casi 200 mil millones de personas son muchas challenges muchos desafíos muchos desafíos ahí con con un país de ese tamaño pero como dije estamos en un momento un momento muy importante que económicamente el país está por arriba y es una gran oportunidad se políticamente y si se encuentran las personas correctas para hacer lo que tienen que hacer gente inteligente y gente que va que va a hacer lo que tiene que ser hecho es una esperanza que tenemos y creo que tenemos que siempre pensar positivamente y bueno y con las grandes condiciones como director de orquesta un futuro en la política dirigiendo a no 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 yo en fin la música es más importante y creo que la contribución a través de la música de la cultura también es muy importante para para nuestros nuestro país porque es algo que los países de como acá en norteamérica como en europa apresan mucho y valorizan mucho es la cultura creo que que es fundamental que que haya crecimiento también en la en la cultura en la educación y mi papel está ahí perfecto entonces se queda ahí y esperemos que sea por mucho tiempo que sea Gracias por ver el video.